Bueno, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la Universidad Amazónica de Pando, más especialmente a la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria, en su ponencia el día de hoy, Movilidad Estudiantil, Universidad Amazónica de Pando. Le damos la bienvenida a nuestra segunda feria internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Colombia. Le doy la palabra a la licenciada Silvia. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de poder participar en esta segunda versión de la Feria de Internacionalización de la Unicol Mayor de Cundinamarca, Colombia. Nosotros como Universidad Amazónica de Pando también presentes para poder mostrar nuestra oferta académica para la internacionalización. Para poder contextualizar un poco, ya que estamos nosotros en un país que ha sido conocido a nivel mundial por las características andinas que tiene, pero nosotros ahora estamos en un departamento 100% amazónico y queremos mostrar un poco de nuestra cultura a través de un video cultural que le vamos a compartir a continuación. Un video musical, perdón. Gracias. 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 Muchas gracias, licenciada Silvia. Es un placer en esta oportunidad el poder compartir con ustedes la manera en que vamos a realizar la movilidad estudiantil para la gestión 2021. Es una manera también de estrechar lazos con nuestro vecino país de Colombia y el poder realizar este intercambio con nuestros estudiantes. Como carrera de enfermería, nosotros, un poco de historia, somos una carrera acreditada en el 2012 al MERCOSUR, que para la gestión 2008 volvemos a realizar una reacreditación. Nos sentimos de una manera el haber logrado los objetivos trazados a lo largo de nuestra historia, ya que junto con la Universidad Amazónica de Pando, nosotros venimos cumpliendo 27 años de formación de profesionales en licenciatura en enfermería. Para la gestión 2020, nosotros realizamos la oferta de los cursos preuniversitarios que se van a realizar en la gestión 2021, en la cual las modalidades de admisión que tiene la carrera de enfermería son el curso preuniversitario, los cuales se van a realizar en el mes de enero y febrero. A través de eso, tenemos la prueba de suficiencia académica, que una vez culminado el curso preuniversitario, se apertura a esta modalidad de admisión. Y también tenemos la tercera modalidad de admisión, que es la admisiones especiales, en las cuales encontramos diferentes subgrupos, ¿no? Como la admisión cabe rescatar de la movilidad estudiantil, que se hace a nivel nacional y a nivel internacional por ser una carrera reacreditada al MERCOSUR. Tenemos las modalidades de graduación en la carrera de enfermería que ofertamos tres. El examen de grado, que los estudiantes pueden optar a este tipo de modalidad. También tenemos la tesis de grado y la más importante, que la mayoría de este tiempo, nuestros estudiantes han optado por un internado rotatorio. Es una modalidad de graduación en la cual comprende un internado de un año redondo, rescatar que es desde enero hasta enero. Los estudiantes se adjudican a esta modalidad y comprende una rotación por el área clínica, por los diferentes servicios de salud que tenemos en nuestro departamento y tres meses que los estudiantes se dirigen al servicio social rural obligatorio, que se lleva a cabo en los diferentes municipios de nuestro departamento de Pando. Como carrera de enfermería, pues tenemos diferentes campos de acción donde el estudiante va a ir a desarrollar las competencias adquiridas durante estos cuatro años de formación. Tenemos los centros hospitalarios de segundo y tercer nivel. Tenemos también los centros de salud, que les digo, de los municipios de nuestro departamento y también tenemos los centros de estimulación temprana. Tenemos el consultorio de enfermería, que es uno de los servicios que como carrera de enfermería ofertamos a nuestra población en general y más que todo enfocada a nuestra población universitaria, dirigida a brindar una información, educación y comunicación y consejería en temas de salud, que son de bastante importancia ya que tenemos una población estudiantil juvenil a la cual necesitamos brindar orientación en temas muy importantes como planificación familiar, embarazo en la adolescencia y demás, ¿no? Aparte de también, como carrera de enfermería, pues nuestra misión y visión es el de formar profesionales de enfermería, idóneos, emprendedores, con sólidos conocimientos y pensamiento crítico, que van a ir a desarrollarse hacia nuestros pacientes con una calidad y calidez humana, interactuando con la población amazónica. Entonces, es como carrera de enfermería, ofertamos y es un lema que nosotros manejamos. Enfermería siempre estará ahí cuando más necesites desde que naces hasta el último momento de tu vida. Ven, te invitamos a ser parte de la carrera de enfermería de la Universidad Amazónica de Pana. Gracias. Gracias, colega. Nuevamente, con las disculpas del caso, vamos a agradecer a las colegas de enfermería que han expuesto la oferta académica para que los estudiantes de Colombia que deseen ser parte de nuestra universidad también puedan acompañarnos aquí en la carrera de enfermería. Ahora vamos a dar paso a otra de nuestras carreras que también es acreditada a nivel internacional. Estamos a la ingeniería industrial, quienes también nos van a presentar a continuación su oferta académica. Ellos también son una carrera acreditada al MERCOSUR. En estos momentos también nuestros colegas ya se están preparando para poder mostrar su oferta académica para que los estudiantes también de la UNICOL Mayor de Cundinamarca puedan ser parte de nuestra Universidad Amazónica de Pando a través de la movilidad estudiantil, gracias a las gestiones de relaciones internacionales de la Universidad Amazónica de Pando. Aprovechar también el espacio para agradecer al equipo del Centro Empresarial de Ciencias Económicas y Financieras y a la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria. Yo quisiera que me den el aviso en qué momento nuestros colegas ya pueden pasar a presentar su oferta académica. Estamos esperando, tenemos algunos inconvenientes con la tecnología. Nuevamente, mil disculpas. Nosotros acá tenemos un problema con el Internet. A veces el Internet no es tan lento o no es tan rápido, más bien, como nosotros quisiéramos cuando más lo necesitamos. Les pido por favor paciencia. En unos minutos nuestros colegas estarán presentando su oferta académica. Y vamos a estar aguardando. Les cedo la palabra a nuestro... Hola, mi nombre es Cundinamarca. 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 Gracias. 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 Los semestres que nosotros estamos ofertando a toda la comunidad internacional dentro de lo que es nuestro plan de estudios de ingeniería industrial es el quinto semestre que están compuestos por las siguientes materias que es operaciones unitarias 2, inglés 1, investigación operativa, control de calidad, gestión de calidad, ingeniería económica, automatización industrial. También estamos ofertando el semestre número 7 que está las asignaturas de planificación y control de la producción, procesos industriales 1, gestión de talento humano, seguridad y higiene industrial, investigación de mercados, construcciones industriales. En el semestre número 9 están las asignaturas de procesos industriales, preparación y evaluación de proyectos, taller de proyectos, diseño de productos, legislación empresarial y gestión de innovación y emprendimiento. Esta gestión hemos estado ya desarrollando alguna movilidad virtual, tenemos 5 estudiantes que ya participan de esta movilidad, ya tenemos un poco de experiencia en lo que es la movilidad virtual y queremos continuar haciendo movilidades con lo que son estos semestres. Dentro de lo que es la carrera usualmente, como ustedes pueden observar, realizamos capacitaciones en base a lo que es la ingeniería industrial, a todos los estudiantes, a todos los docentes, como también nosotros realizamos capacitaciones a toda la comunidad de nuestro departamento. También tenemos nuestra propia biblioteca especializada, donde tenemos todos los libros especializados en ingeniería industrial, también realizamos ferias, realizamos ferias en las cuales nosotros podemos demostrar todo lo que son las investigaciones que realizamos. La carrera de ingeniería industrial ha obtenido varios premios, como por ejemplo el premio plurinacional, hemos obtenido el primer lugar a nivel nacional sobre las investigaciones, también tenemos investigaciones de análisis de aguas, tenemos investigaciones en innovación de productos, las cuales siempre han ido concursando a nivel nacional. También participamos en ferias de investigación, donde nuestros estudiantes también tienen reconocimientos a nivel nacional en todo el ámbito universitario público, donde hemos podido obtener varios premios, demostrando la calidad académica que tiene nuestra carrera en la UAP. Asimismo, desarrollamos cierto tipo de ferias, como son las ferias en asignatura, que las realizamos dos veces al año, donde nuestros estudiantes participan divulgando todas las actividades y todos los proyectos que se desarrollan durante el transcurso de todas las asignaturas. También tenemos olimpiadas de física, de cálculo, y también tenemos en lo que es extensión universitaria, tenemos lo que son las entradas folclóricas de la universidad, que se las realiza una vez al año. Esta es una fotografía del bloque del área de ciencia y tecnología, donde se encuentra ubicada lo que es la carrera de ingeniería industrial. Aquí podemos observar una pequeña foto de unos estudiantes que participan en el ballet folclórico de la Universidad Amazónica de Pan. Bueno, voy a pasar la voz aquí a la ingeniera Jimena Ponce, que es la encargada de los laboratorios de la carrera de ingeniería industrial, que nosotros le llamamos la planta piloto de procesos industriales. Muy bien, muy buenas tardes, agradecer ante todo a la comunidad que, para que se interese en la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Amazónica de Pan. El brazo operativo de la carrera de ingeniería industrial en la Universidad Amazónica de Pan es la planta piloto de procesos industriales. Es una planta que ha desarrollado hasta el momento tres líneas de producción. Tenemos una que es el desarrollo de productos forestales no maderables. Tenemos la línea, una línea de agua que nos permite, nos permite tener agua segura para todos los demás procesos y también la comercializamos para generar ingresos y de esta manera ser autosostenibles dentro de la, dentro de la planta. Estas líneas, la línea de agua, nos sirve para hacer prácticas a nivel estudiantil, no solamente en la carrera de ingeniería industrial, sino también en la línea, a toda la comunidad universitaria. La otra línea de producción es la línea de derivados de castaña, donde nuestros estudiantes realizan diferentes prácticas en productos que van derivados de la castaña. La castaña es un producto emblemático de la Amazonía boliviana a nivel mundial conocido como Brasil Nats. Entonces nosotros estamos motivando iniciativas que no solamente fomenten la exportación de este producto como materia prima, sino a través de los derivados. La otra línea es la línea de frutos amazónicos, donde tenemos el desarrollo de diferentes productos. Un producto que ha ido siendo emblemático en los últimos años en nuestra región ha sido el Azaí. Tenemos toda una sala de procesos que nos permite el desarrollo de diferentes productos. Primero en pulpa, para después hacer el desarrollo de otros productos en esta línea. Los productos que tiene la planta piloto de procesos industriales a la fecha, en las diferentes líneas de producción que están funcionando, es Uniagua, Unilleta y Unifrut. Entonces, estos son los productos que nosotros ofertamos a la población y también las líneas de producción donde los diferentes estudiantes, no solamente de la carrera, sino de toda la universidad, pueden acceder para hacer prácticas. Muchas gracias. Bueno, con estas palabras terminamos. Quedan todos invitados a poder participar, a realizar lo que es la movilidad virtual, tanto presencial y virtual, en la Universidad Amazónica de Pando. La carrera de Ingeniería Industrial abre las puertas de manera internacional a todos los estudiantes que deseen y que estén dispuestos a podernos visitar presencialmente en lo que es la Universidad Amazónica de Pando y en nuestra bella tierra amazónica. Gracias. Queremos agradecer la participación de nuestros colegas de la carrera de Ingeniería Industrial. De igual manera, agradecer la participación y la exposición de nuestros colegas de enfermería que estuvieron haciendo una exposición acerca de su oferta académica de ambas carreras dentro de lo que es la Feria de Internacionalización Único El Mayor de Cundinamarca, Colombia. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la oferta académica también de las otras carreras que nosotros tenemos en la Universidad Amazónica de Pando. Mencionar también, como les decía a un inicio, que tenemos carreras acreditadas a nivel nacional, dentro de las cuales también existe la predisposición de realizar este intercambio estudiantil. Es el caso de la carrera de agroforestal y también la carrera de contaduría pública. Sin embargo, las otras carreras que también tenemos en la Universidad Amazónica de Pando tienen la predisposición de realizar este intercambio estudiantil de manera virtual. Tal es el caso de la carrera de ingeniería ambiental, medicina veterinaria y zootecnia, administración de empresas, turismo sostenible, ingeniería comercial, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, que ya acaban de presenciar su exposición, que ellos iban a participar con el intercambio presencial, ingeniería civil, enfermería, que también tuvimos hace instantes la exposición de las colegas, que también van a participar en el intercambio presencial. Tenemos la carrera de odontología, derechos, ciencias políticas, gestión pública, trabajo social y comunicación social. Como verán, tenemos diferentes carreras en las diferentes áreas disciplinares del conocimiento en la Universidad Amazónica de Pando, lo cual invita también a los estudiantes de la Universidad Unicol Mayor de Cundinamarca, Colombia, para poder ser parte de nuestra gran familia en la UAP, en la Amazonía Pandina. Dentro de los servicios que nosotros ofrecemos como universidad, tenemos apoyo psicopedagógico, biblioteca, departamento de psicología, tenemos enfermería, instalaciones deportivas en las diferentes disciplinas, tenemos laboratorios, talleres extracurriculares, tutorías, servicios para recoger a los estudiantes a su llegada al aeropuerto en la ciudad de Cobija. También contamos con wifi en el campus universitario, en las bibliotecas. Y dentro del servicio de laboratorios también tenemos laboratorio de simulación de procedimientos en enfermería, laboratorio de simulación médico-quirúrgico, laboratorio de simulación obstetricia, laboratorio de simulación de pediatría, laboratorio de bioquímica. Tenemos también lo que es la clínica odontológica, clínica de endodoncia, laboratorio de rayos X, planta de procesos industriales que acabamos de ver algunas imágenes también y algunos productos que se elaboran en esta planta de procesos industriales, de ingeniería industrial. Tenemos también laboratorio de redes, laboratorio de hardware, laboratorio de suelo, laboratorio de topografía y laboratorio de biotecnología. Este calendario académico, dentro de lo que es la oferta académica para la gestión 2021, tenemos un inicio que este calendario académico está también, sin embargo, sujeto a modificación. Todos sabemos que estamos atravesando por una pandemia, que esto ha modificado también el calendario académico de la universidad y las fechas que estamos poniendo en pantalla son fechas tentativas sujetas a modificación de acuerdo al desarrollo de la pandemia que nosotros también estamos viviendo en Bolivia. Tenemos aquí fechas de inicios de actividades y finalización también de actividades. Para mayor información, aquí tenemos nuestras direcciones, nuestros teléfonos de contacto del licenciado Fernando Parra García, que es director de Interacción Social y Extensión Universitaria de la Universidad Amazónica de Pando. Tenemos su correo electrónico. También pueden contactarse con mi persona, Silvia Oliva Baroma, que también trabajo en la dirección de Interacción Social de la Universidad Amazónica de Pando, o también contactarse con la licenciada Liliana Cabrera, que es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Amazónica de Pando. Ahí estamos dejando las direcciones de los correos electrónicos y también vamos a dejar los teléfonos para comunicarse vía WhatsApp. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Mandamos un saludo fraterno desde Bolivia hasta Colombia, con mucho cariño desde la Universidad Amazónica de Pando. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Silvia. Muchísimas gracias a los estudiantes que presentaron, al licenciado Fernando Parra, a la licenciada Liliana Romero. Muchísimas gracias. Es un saludo fraternal aquí desde Colombia. Muchísimas gracias por su presentación de movilidad estudiantil de la Universidad Amazónica de Pando. Espero que nuestros estudiantes, tanto de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca como la Universidad Amazónica de Pando, pues podamos estrechar lazos y hagamos esa movilidad de esos intercambios que somos igual Latinoamérica y que estamos muy, muy cercanos. Un saludo desde Colombia. Les damos el agradecimiento entonces a la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria de la Universidad Amazónica de Pando en Bolivia. Y gracias por participar en nuestra segunda Feria de Internacionalización de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno desde Colombia también. Y esperemos que este sea el inicio para seguir estrechando lazos el próximo año. Muchas gracias. Gracias.